Viernes 9 de julio, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Arruí, el rey de las montañas de Alicante. Las agrestes sierras del Levante peninsular sirven de cobijo a este carnero de origen africano, cuyo recocho siempre depara dificultad y sorpresas. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión. Cazavisión.